Mantenga sus manos levantadas por un momento Puedes decirle al Señor te amo Tú eres digno de mi adoración Señor Nos rendimos delante de Ti Con tu autoridad creaste todo Con una palabra te bastó Te encarnaste dejando tu trono Renunciando a todo tu esplendor Jesús, amor sin igual Jesús, gracia y bondad Con tu sacrificio Con tu sacrificio nos salvaste Tus heridas nuestra sanidad Tu dolor se transformó en victoria La muerte no te pudo señalar Jesús, amor sin igual Jesús, gracia y bondad Te adoramos, te adoramos Levantamos tu nombre en alto Jesús Oh 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 Para siempre el cielo cantará Jesucristo reina por la eternidad Para siempre tu iglesia cantará A Jesucristo sea gloria y autoridad Para siempre el cielo cantará Jesucristo reina por la eternidad Para siempre tu iglesia cantará A Jesucristo sea gloria y autoridad Tú vendrás un día por tu iglesia Toda lengua te confesará Las naciones cantarán tu nombre El Rey Jesús en gloria reinará Tú volverás Y para siempre el cielo cantará Jesucristo reina por la eternidad Para siempre tu iglesia cantará A Jesucristo sea gloria y autoridad Y para siempre el cielo cantará A Jesucristo sea gloria y autoridad Para siempre tu iglesia cantará A Jesucristo sea gloria y autoridad Jesús Jesús Levantamos su nombre en alto Jesús 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 Te adoramos Jesús Te amamos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor